música la gente viene del video y luego ve el video jajaja y no es nada, wey No, 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 no. ¡Ya estamos! ¿Qué? ¿Está el porto? Es que no estoy aquí ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? ¡Ya estamos! ¡Avítenme! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me salió! 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 ¡Ah, es que ya estamos completos! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Que tardas aquí 50 años! Que no mame ¡Será que se quedaba en trabajo que se quedaba en rosita ¿Donde? ¡Noooooo! ¡No! ¡Oye! ¡Que sí! ¡Vamos allá! ¡Oh! 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 ¡Get out of here! ¡Safir! ¡Oh! 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 ¡Hit! 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 ¡Ya lo quite! ¡Ay qué bien! ¡Te estoy cuidando! ¡Te estoy cuidando! ¡Te estoy cuidando! ¡A huevo! Te está ahí cuidando ¡Sí güey! ¡Sip! No, fuiste tu wey, ya te estabas matando a contar de que tenias el rastrocito y te estabas curando, ya te iban a matar, te ibas a bailar el seco Si, pero si la desactivaste Por el ruido de la party Jajajaja Monstros Algo así, algo así Cuidado toda la vez Aguas, aguas 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 Para, muévete Aguas 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 Gün Aguas ¿Qué rollo? ¿Listo o qué? ¿Qué puedo o no qué puedo? ¿Qué puedo o no qué puedo o no qué puedo o no? ¿Qué puedo o no qué puedo o no qué puedo o no? ¿Qué puedo o no qué puedo o no qué puedo o no qué puedo o no qué puedo o no lo que puedo o no what it means... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Otra ¡Ya! ¡Mada madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dobles Tin一樣 Hijo de la vida ¡Mami! ¡Esta es! No de departmental Se me mató el tren, se llevó a ti, Pig. Ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba, ya está arriba. Sí, pinche mayonesa, ahorita voy a ser gordo y voy a tribirlo, pues. No, 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 no. No, 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 no. Dale tus mocos, dale, dale tus mocos. No, 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 no No, güey, ya les metió Hay que aturdirlos No, 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 no ¿Quién se salió? Ah, ya Deje mi tuxiel Invítenme Ah, sí, o Roy, corre Pues invítenme Ya te invité, güey Espérate, panda Espérate, espérate Ah, estoy entrando Espérate 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 ¡Gracias! 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 ¡Los niños! Te curo, te curo, te curo Arre Vámonos ¿Pienso salir también, morra? Ajá, porque entró un 100 Estaba lleno, o sea, no, no Pero entró, este, Roy ¿Por qué? Aunque juega mejor Que yo Bueno, lo tengo ¡Hala! ¡Quedó! Ahí voy con los Con los Yo también estoy aventando cornos Llevo cornos Madre Yo quiero una de vainilla Por favor ¡Qué güey! Un napolitano Va a salir de chocolate ¡Muajajaja! ¡Rama acá! ¡Ya está! ¡Ah, no es pedo! ¡Ya había matado a alguien! ¡Oh, no es pedo! ¡Ay! ¡Ah, tu verga! ¡Ah, bueno, ok! Este rato nadie se dio cuenta dónde estaba ¡Aguas, Donora! ¡Lo van a poner! ¡Ya lo ponieron! ¡Quitando, quitando! ¡Quitando! 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 ¡Madre! ¡Ahí le va a poner con otra al Roger! ¡Estoy quitando! ¡Quieren! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí le va a poner! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Porro con un supersalto Ay no, para que la agarran Ah, yo la agarré, lo siento Dale, 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 dale Estamos cubriendo Están rodeando Lo voy a aturdir wey Cinco a su madre Ahí está Es lo que les decía Es lo que les decía que hiciéramos Lo me hicieron casi Ven que buena idea Bueno, pero ya saben No, pelan Con sus conos Se tapé, ahí va Ahí está Ahí está, ven Ahí está Ay, mira que bonito zombie Ven, ven, ven Lo dije Tenía que llegar a hacerles un paro cabrones Cuanto va Cuanto vamos Uno, uno Bien, 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 bien Ay, güey si me empuré Fíjate, así va a salir en el video En YouTube La otra que tenemos La otra que tenemos ¿Qué va a hacer o qué? Creo que hice más asistencias Que derrotas No, no, no Hagan 20 No, no, no Todo lo que tenemos Tengo un paro cabrones Tengo un paro cabrones Gracias por ver el video. 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 Aguas banda, 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 ya, 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 no, olvídalo. No, 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 no. No le doy ninguna, no le hagan. Ese güey, espera, espera. Gracias. ¡Muy bien! ¡Apagó! ¡Porque tenía alquil en este buen si lo atacaste! Está re lejos ¡Apagó! 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 ¡Tengo el pingo pero puedo ganar! ¡Apagó! 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 Vaya tu tío el Ay pendejo Ya morí Bien, bien, bien La tengo Listo Venga Listo, 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 listo Yo estoy esperando a que alguien se acergue Para lanzar mis elotes Maíz y celotes, como le quieran llamar Ya, ya Ya, ya lo lancé Pero es que ahorita no hacían falta Pero bueno Aquí tenemos ya No, ya, esto ya lo atronamos Aguas Es que dile al morro que te truene Intimidades, no Ay, caí Va a rodear, va a rodear La traigo La traía Ay, la May va a andar eliminando todas mis defensas Es que yo también andaba haciendo eso cuando ellas andaban No, ahí vienen, ahí vienen ¿Qué? No hay otro ¿Dónde estaban? Ah, no, todavía sigue Son dos drones ¿O qué onda? Ay, ahí está la gorda Ay, como cinco asistencias me saqué ahí No le hagan Vamos, Gildy Yo te estoy cubriendo Ah, es que están todos ahí Ahí va un buen Agárrenla porque si no se va a reiniciar Ah, reinicio Voy, voy, voy La agarro yo, Gildy Gildy, la agarro, la agarro Ah, gracias Es que yo me morí Porque yo muevo sensualmente la colita Ahí estoy, ahí estoy Ya ves, la activamos Ya ves, ese es un plan Lo que tú no sabes, eh Lo que veas Listo, tiro a maíz Tiro a maíz, tiro a maíz Se la pela, perro Ya, está defendido Eso, dos, uno Ya se la pela Venga Ahí está, ahí está Eso es Ahí estaba el panda Con sus nalguitas sexys hasta hacia arriba Oye, ¿qué? Aquí tienes Bueno, es que era de la carnívora La carnívora, sí, sí Con las nalguitas sexys de la carnívora Todo, todo puesto Yo iba cuidando El de la bombita Siguieron 3 de 5, ¿no? Sí, 3 de 5 Una más y ya A ganar A arrastrarlos No, pues ya con que ganemos la otra, ¿no? Ya ganamos Sí, ganamos la siguiente Ganamos Sí, ganamos Si los ponemos en la siguiente Ya es una mancha Ey, pero hay que hacerlos Salto Así es más fácil Ah, va, Simón Está bien Como quiera Bueno, pero mínimo avanzas Avanzas Sí, este no se va a poder Pero avanzas Esto nos va a tocar como zombies Creo que estamos más vulnerables, ¿no? Algo Porque ellos pueden desactivar No, porque ellos pueden desactivar por atrás la bomba Tendríamos que estar muy coordinados Claro, no Dejaron mi medicamento No me lo he tomado ¿Saldadico? Sí ¿Quieren que esté cambiando? ¿En comer? Ah, sí, qué miedo Sí, qué miedo Ah, sí, qué miedo ¡Ahhh! ¡Me lo robaron! ¡Nooo! ¡Morí! ¡Ay! ¡Me comió la verdad! ¡Defiendo a Wataku! ¡Quitan los drones! ¡Ele! ¡Pero hay voodoo en la perra! ¡Ay no! ¡Rayos! ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡La atravesó! ¡Si vi! ¡Aquí! 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 ¡Estoy muy lejos! ¡Ahí defiendale! ¡No! ¡No es mi turno! ¡Ah! ¡No es mi turno! ¡No! ¡Está mucho lejos! ¡No se escucha chola! ¡No se escucha chola! ¡No le hagan! ¡Me están robando todo! ¡No he matado creo ninguno! ¡No he matado a nadie! ¡Me están robando todo! ¡Mira! ¡Yubis! ¡Andas en modo chola! ¡Déjame algo! ¡Nel! ¡Ja! ¡No he matado a nadie! ¡Ni me quedo un ojo de vida! ¡Mira! ¡Todo queda en tus manos! ¡Ay, Mara! Le fallaste el... ¿Qué? Ah, duelo, está chido. ¿Qué pedo? No, que lo desactebo. ¡No, mames! No, eso ya no se desacte. Ya hay un montón. ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Pum! Fallaste, no, mames! ¡Ah, voy! ¡Yo me lo llevo, me lo llevo yo! Bueno, ya, llévatelo. ¡Ya! ¡Ayuda! ¡Estamos tratando de cubrir para el frijoles! ¡No, no se acerquen! ¡Pum! ¡Llevo! ¡La activo, ve! ¡La activé! ¡La activé! ¡Por atrás! ¡Ah, no! ¡Ah, ya morí! ¡Lo que creo que lo están desactivando por atrás! ¡Lo que creo que lo están desactivando por atrás! ¡Uh! ¡Ah, tengo otra! ¡No! ¿Por qué? Si ya estaba muerto, ya lo maté. ¿Por qué? Por atrás igual que pueden desactivarlo. ¡Pero yo la fui a matar! ¡Sí! ¿Por qué es la...? ¡Ey! ¿A dónde vas, Mara? Bueno, está bien, está bien, está bien. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Estamos activando! ¡Yo estoy! ¡Yo estoy acá, luchando contra tres! ¡Vamos a estar en la habitación! ¡Ya, ya está, ya está! ¡Bérate! ¡0w7 h8 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 Jim! ¡Ya, ya está! ¡Ah, si no se cão... ¿Cómo he durado tanto con trece de vida? Esperá ahí con rarely! ¡como si me callo, ya morí! 3 a 1 iu! ¡Vamos! ¡Ay, con lágrimas! ¡A uno! ¡A huevo! ¡Ah no, ya se me quitó! ¡No, era la! ¡Ahí están! ¡Ahí están atrás! ¡Ahí están atrás! ¡No! Estamos muy lejos por esa esquiva ¡Ah, esa esquiva, esa esquiva! ¡Uy, ya volaron! ¡Eh, ya ganamos! ¡Que no! ¡Ah, bolés! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya volaron! ¡Ya volaron! ¿Por qué? ¡Gol! Pero ya ganamos, ¿no? Van a decir que esta no valió porque se cayó de su... ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Dile que ya ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Que sin chillar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! Aparte... Estuve como a la mitad de partida, yo vi cuando entró. ¿Les mando un mensaje? ¡Sí! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Yee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ya! jaja! ¡A huevo! ¡Huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huev! ¡Ah, va, Simón! A ver cuántos se van ahorita Van a querer revancha No se van a ganar ahorita hasta que ganen una Ya cuando ganen ya se van a ir Ah pues no van a ganar Pues gana En este mapa el cactus sirve mucho Ah eso me dejaron solito hasta la esquina Que mato Me dejaron castigado en la esquina A ver es que no hay de cabeza Uy te mataron los ojos de burro Me pusieron peluca Tu regañona Regañona Nadie Nadie Ай me lo quitaron Me lo quitaron A ver A ver No 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 ¡No no 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 no! No le corras mayonesa Ah, la mayonesa me está atacando No mames, pinche gordo Ah, es un break-in Díganle que lo siento Madre, me habías cortado completo 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 Te corté completo, no siento Apartaron cinco puntos de vida Esta reviva ¡Suscríbete al canal! Ay, perdón, lo siento, lo siento. Se van por atrás, banda. Ay, perdón, lo siento. No, 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 no. Me alejo. No, bueno, me tiré, es lo bueno, es de vida. La mayonesa me anda buscando en el drone ¿Me siguen en el drone o que onda? ¿De donde me están haciendo daño? Ah, es el umbraken, el umbraken nos va matando ¿Que yo no le disparé? Ay, estoy re lejos Vamos a matar a un pliken Aguanten, aguanten, aguanten que lanza mis conos Listo A ver si lo late bien ¡Jaja! ¡Puq! 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 Aguas que la mayonesa esta destruyendo tus cosas a su ciel Tus caquitas y tu... ¡Puq! 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 Eh, creo que te la may contra mi! ¿Quién está yo que? ¡Ahhh me trataste un mariqueno! ¡Qu! ¡Puq! 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 Ah, mira, ves que me andan siguiendo Pues yo tuve que lanzar Más los maízes Me andan siguiendo Venga, ya tenemos que Yo quiero matar a los ingenieros Ah, ya vienen a por mí No hombre, pero vienen a por mí los dos drones Por mí igual Pero que están contra mí No, 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 no En el día de este monstruo de altos ¡Suscríbete! 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 El techo es mi popis Gracias Voy a matar los bordos Me la volví a tragar a la tendera Llegan parados dos por ciudad No mames Ya se empezaron a arder Ya lo están burlando Ya están wey ¿Esa? Al pan le burlaron ¿Dónde queda eso? 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 Ya me escondí más vez morre ya Pa' que ya no me digas cosas Yo tambien la voy a ir a buscar Ah tiene el drone El... Vamos A Kornik Ay esta papapum no era mía Era mía La mía quedo cerca de la tuya Ah me esta atacando un drone Yumi Cúbreme la espalda Ay me ganaste el lugar de la papum Ay tonta Dale Ya esta va a ser Antes de que allí hay uno campeando no se donde Ni el otro Joder mal El onbroken es el de gorrita roja El otra vez esta en su todo pero no va a matar Ay me ganaron a la payonesa Tengo la tengo Que pasa si me pongo aquí mi drone Voy a jugármela Y yo Ya hace rato me la jugué Y... Y nadie me pidió Ay el hombre que me acaba destruyendo mi drone Bueno hace rato puse mi drone y nadie me mató Ah la mayonesa Que trae contra mi esa woman ¿La mayonesa es mujer? ¿La mayonesa? Ay... Ay... Bueno parece... ¿La mayonesa es mujer? ¿La mayonesa? ¿La mayonesa? No hay una mujer Tiene que se atere Esa sexual Chico trans Chico trans Chico trans Chico trans El manse Robadito Un atrás del pan No la busques wey Bien 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 No te revivas el de arco No te revivas pan no te revivas No 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 Que estúpido No, se escuchó la... Cómo se reventaba Ah, sí Ah, yo pensé que sí era Ya ¡Ah, yo no quería la bomba! ¡Ahí está nuestro papón! Siempre queda en la de la Jamie ¡Ahí está nuestro papá! ¡Ahí está nuestro papá! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Yeeeeee! ¡Bien! ¡ον! ¡No! ¿Pero la trae? ¡Dájale! ¡¡No! ¡No! 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 ¡Ya, se la puede ir! 4-1 4-1 5-1 5-1 ¿Va a salir del fuego? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? El pana, ¿quién es Luis? ¿Quién se fue? Típico, entrele, Típico Ya les partimos su madre Ya no es divertido Gracias pal Con gusto estar con ustedes ¡Gracias!